Alegre es la mañana que nos habla de ti, alegre es la mañana. Alegre es la mañana, alegre es la mañana que nos habla de ti, alegre es la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre es la mañana, alegre es la mañana que nos habla de ti, alegre es la mañana. Porque el Señor nos concede un nuevo día, porque podemos despertar con salud, porque la fe nos sigue acompañando, porque el amor de Dios nos sigue envolviendo. Lo alabamos y lo bendecimos en esta mañana. Le damos gloria al Señor, porque es grande, porque es poderoso. Le damos gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque está con nosotros, porque su amor nos envuelve en este mismo instante. Por eso nos atrevemos a decir al Padre que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso le recordamos al Hijo que nos ha hecho una promesa, que enviaría el Espíritu Santo, que enviaría la presencia donde dos humanos nos reuniéramos en su nombre. Hoy reunidos en el poderoso nombre del Señor, pedimos Espíritu Santo y decimos, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Divino, ven a ungir nuestras vidas, ven a transformarnos, ven a hacer nuevas todas las cosas, Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios, solo ven a nuestras vidas, ven Espíritu Santo y haz de nosotros una nueva creación, nuevas criaturas en Cristo. Haz de nosotros el hombre nuevo, la criatura nueva por la fuerza de tu presencia. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de amor, ven a transformar, ven a guiar, ven a dirigir, ven Espíritu Santo y sopla con tu espíritu, sopla con tu unción, sopla con tu gracia en nosotros. Ven Espíritu de Dios y alienta nuestra oración, nuestra fe. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, porque cada día que oro contigo, tengo más deseos de orar. Ven Espíritu Santo, porque cada día que pasa, va creciendo en mí la confianza de que el amor de Dios me sostiene, me guía y me alienta. Ven Espíritu de Dios y que yo pueda sentir esa efusión del amor de Dios nuevamente. Efusión de amor, ven. Ven presencia de Dios, ven Espíritu Creador, Rúa de Dios, aliento divino, ven. Ven a insuflar tu presencia sobre mí, ven a soplar nuevamente y dame aliento de vida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, ven a todas las personas que se unen a esta oración. Si alguien está pasando momentos adversos, Espíritu Santo alienta. Si alguien está en regocijo en este día por una buena noticia, por algo especial que le sucede, que esa persona pueda estallar en una alabanza, en una alabanza de gloria, de victoria. Bendito sea el Señor que está en este lugar, que se mueve, en este lugar que está haciendo su obra maravillosa. Bendito sea el Señor, gloria y alabanza, poderoso es el Señor. Él está aquí, tocando corazones, transformando vidas, sanando enfermos, levantando al caído. La gloria de Dios está aquí, la gloria del Señor está en nosotros. Bendito seas, Santo, Santo, Santo Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de amor. Ven, solo ven, solo ven a mí. Ven, solo ven, solo ven a mí. Ven Espíritu de amor, transforma mi corazón con tu presencia. Cambia mi vida, cambia mi vida, cambia mi vida, apodérate de mí. Apodérate de mí, renuévame, ven, solo ven, solo ven a mí. Ven, solo ven, solo ven a mí. Espíritu Santo trae la paz, el Espíritu Santo trae la presencia, el Espíritu Santo trae la unción en este amanecer. Es un nuevo día, es un nuevo despertar. El Señor está aquí. Es un nuevo despertar en el Espíritu. Gracias y paz, gracias sean dadas a Dios, que nos regala hoy su presencia. Gracias sean dadas al Señor, que nos acompaña con su amor y su poder. Bendito seas, Señor, alabado seas. bendito seas. Bendito seas. Bendito seas. Bendito sea. El Señor aliviando la conciencia, aliviando la preocupación. El Señor dando paz. Se siente la paz de Dios. Se siente el amor de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, qué bueno es, qué bueno es Él, gloria a Dios. Lléname de tu paz, lléname de tu amor, lléname de tu espíritu, Señor. Lléname de tu paz, lléname de tu amor, lléname de tu espíritu, Señor. Lléname de tu espíritu, Señor. Lléname de tu espíritu. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado, alabado, santo, glorificado es el Señor. Grande es mi Dios, amoroso, amoroso el Señor. Siento su amor, siento su presencia. Hoy me siento en paz. Hoy siento que nada me falta, que si Él está en mí, nada me falta. Hoy siento que lo tengo todo, nada me falta. Hoy siento su amor, nada me falta. Siento su protección, nada me falta. Siento su presencia, me siento tranquilo. Bendito Dios, nada temo si el Señor está conmigo. Su presencia me abraza, me envuelve, nada me falta. Nada más puedo aspirar que vivir en este momento, vivir en su gracia. Nada más puedo aspirar que estar en tu regazo, Señor. Señor, mi corazón no anhela nada más que vivir en ti. Quiero vivir en ti. Quiero predicar en ti. Quiero morir en ti, Señor. Pues solo tú me llenas, pues solo tú me llenas, hoy me llenas con tu amor. Pues solo tú me llenas, pues solo tú me llenas, hoy me llenas con tu amor. Pues solo tú me llenas, pues solo tú me llenas, hoy me llenas con tu amor. Hoy me inundas con tu amor, pues solo tú me llenas, pues solo tú me llenas. Ambas, deja que el Señor te llene. Tú piensas que lo que te falta es salud, tú piensas que lo que te falta es el dinero para lograr estar bien. No, no te falta ni el dinero, ni la salud, ni el viaje, ni ver a una persona. Lo que a ti te falta es estar lleno de Dios, déjate llenar, déjate llenar. Oro para que te llenes en ese momento, oro para que tu corazón se llene. Bendito Dios, alabado el Señor, alabado. Gloria a Dios, gloria al Señor que te llena, gloria al Señor que te invade con su presencia. Amén, aleluya, gloria a Dios. Acerquémonos al altar de la Eucaristía. Ya lo estoy tomando de costumbre, Miguel, dejando el teléfono. Como ahora tengo secretario, las otras veces estoy solo. Entonces ya se me queda con las intenciones que ustedes me hacen llegar, queridos hermanos. Esa es la cotidianidad de la vida, que cada día es diferente, que bueno es Dios con nosotros. Vaya poniendo sus intenciones, vaya poniendo sus necesidades en las manos del Señor, que es bueno, que es compasivo, tan misericordioso. Oro por las personas que en este momento están allí, poniendo sus intenciones por familiares, por los hijos, por los esposos, por los hogares. Oro en este momento, por los que están tristes, quien está pidiendo un nuevo empleo. Oro por esa mujer que está angustiada porque su hijo se metió en problemas. Oro por la persona que se siente amenazada, que teme por su vida. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor que está con nosotros en esta mañana. Vamos a orar muy especialmente por la salud física y espiritual de Víctor Hugo Saldaño, Cecilia Falla, César Rodríguez, Norma Deli, Blayelin Guzmán, María Dolores y Familia, Omar Pablo y Alejandro Céspedes, Wilmar Javier Castilla, por el eterno descanso de María del Carmen Gutiérrez, María Santos Carvajal, José Félix Carvajal, la profesora Eliana Franco. También pido fortaleza espiritual para las hijas de la profesora Eliana, la familia que ha visto su partida. Que el Señor bendiga a Valentina. Por la salud de la niña Sara Estefanía Sánchez, María Leticia Huitrago, Flor Alba Márquez, Joaquina Varillas y su esposo Ángel Lemus. Oramos también por el hogar de Lorvin Ramírez y Cecilia Ramírez. Oramos en esta Eucaristía también por Brígida Fernández y María Luisa Rivera. Para que seamos menos indignos, entonces, acerquémonos al altar con esa fe y con un corazón dispuesto al arrepentimiento. Celebremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ahora nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. El Señor es compasivo y misericordioso. Nos llama a la conversión en este tiempo de la cuaresma. Con un corazón contrito y humillado nos acercamos. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Amén. Vamos a escuchar con mucha alegría la palabra de Dios que nos llega a través de la Santa Eucaristía. Lectura del profeta Jeremías. Así dice el Señor Dios, maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, amparando su corazón del Señor, la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío, no lo sentirá. Su hoja estará verde. En año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Nada más falso y enfermo que el corazón. Sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta, según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da frutos en su sazón. No se marchitan sus hojas. Cuando emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncia el santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó, No, Padre, Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero hablar de la confianza en Dios. La confianza en Dios que es tan, tan importante. Es lo más importante. Confiar en Dios significa creer en todo lo que Él me ha revelado a través de la Sagrada Escritura. Confiar en Dios significa creer que mi vida está en manos de Dios y que si estoy en su voluntad, si no hago mi voluntad caprichosa, sino que abrazo la voluntad de Dios, cuanto me vaya sucediendo, está monitoreado por el Señor. Como la madre que deja que el niño pequeño empiece a dar sus pasitos, ya no le toma de la mano. Pero la mamá está pendiente todo el tiempo. Y cuando el niño sale de la vista de la mamá, la mamá se preocupa. Hermano, quiero que sepas que tú estás bajo la mirada de Dios todo el tiempo. Tú y yo estamos bajo el cuidado de Dios todo el tiempo, siempre que queramos. porque también existe la rebeldía, porque también existe la desconfianza. Adán y Eva sospecharon de Dios. Es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto serán como Él. Ah, Dios no nos lo había dicho. Ah, sí es la cosa. Sospecharon de Dios. Desconfiaron de Dios. Pero mientras que uno confía en Dios, cuanto le vaya sucediendo está en su voluntad. Recuerdo el año 2007 cuando me llega la trágica noticia de que mi hermana Natalí ha fallecido. y una reflexión que yo hacía para entonces en ese momento tan impactante, tan duro era todos los días oro a Dios. Estoy en el seminario, llevo ya tres años estudiando para ser sacerdote. Mi papá está estudiando para ser diácono permanente. Mi casa se ora desde hace varios años. Predicamos, guiamos grupos de oración. Y una de las oraciones cotidianas del cristiano es orar por la familia. Y la reflexión era esta. Si todos los días oramos por la familia, si todos los días oramos por nuestro hogar, ¿por qué me he de oponer a lo que Dios permite hoy? El Señor permite la partida de mi hermana y nunca se me pasó por la mente lo que pasa con algunas personas que le resulta muy difícil asumir el duelo y la partida de un ser querido y más. Cuando ora mucho Señor, sánalo y al final la persona fallece, dicen, pues Dios me dio la espalda, ahora yo le doy la espalda a Dios y abandonan su fe. No, a mí no se me pasó ni creo que a nadie de mi casa. Más no fortalecimos en el Señor y la reflexión era, si todos los días he orado a Dios y Dios me dice que Él siempre me escucha, le he pedido por mi familia, ¿será que ayer no me escuchó y por eso mi hermana falleció? No lo creo, Dios siempre me escucha. Pienso que la voluntad de Dios es para abrazarla, muchas veces para abrazarla sin entenderla. No es para entenderla muchas veces, es para acogerla y abrazarla, es para acoger esa voluntad de Dios y decirle, Señor, no entiendo pero yo creo en ti, pero te sigo amando. A eso los animo hermanos en este día, cuando el profeta Jeremías dice, maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, maldito, porque aparta su corazón del Señor, será como un cardo en la estepa, no vaya a llegar el bien, será como un árbol por allá en el desierto, cuando llega la sequía se muere, mientras que en el Salmo 1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, dichoso el hombre que su gozo es la ley del Señor, porque entonces será como un árbol plantado al borde del río, de la sequía, da fruto en su sazón, sus hojas no se marchitan y cuanto emprende tiene buen fin, esta ha sido mi experiencia, esta ha sido la experiencia sé que de muchísimos de ustedes de esa confianza en Dios que no falla, Jesús, el amigo que nunca falla, Dios nunca falla, hermanos, yo sé que muchos han tenido la experiencia de vivir un momento apretado, fuerte en la vida, donde uno humanamente no ve salida, Dios mío, no, no encuentro como, pero confío en ti, siempre está la esperanza, humanamente no, no tengo recursos, pero tú los tienes, Señor, si es en el orden espiritual, no hay nadie tan poderoso como tú, me pueden estar haciendo daño, el enemigo me puede estar atacando, yo no tengo recursos, pero tú eres más poderoso, si hablamos en el orden material, Señor, no tengo el recurso para pagar algo, para comprar algo que es urgente, pero tú eres el dueño del oro y de la plata, confío en ti, Señor, y de alguna forma el Señor soluciona, esa es la confianza que yo quiero, que vayas cultivando, que vayas experimentando, y si ya la tienes, entonces acrecentala, porque la fe en Dios es para acrecentarla, me he dado cuenta de que la fe se ejercita como quien empieza a practicar algún deporte, alguna modalidad deportiva, el primer día le cuesta mucho, el segundo día le duele todo, el tercer día todavía no es fácil, y ahí puede durar varios tiempos, pero cuando lleva un mes practicando, no es el mismo que el primer día lo hacía con torpeza, ya no le está doliendo todo el cuerpo, y ahí se va ejercitando, he descubierto que la fe es así, cuando he logrado algo con la fe, luego estoy más motivado y me lanzo a algo más grande, y cuando Dios me concede una victoria en la fe más grande, entonces mi fe se va haciendo más robusta, mi fe se va haciendo más confiada, y soy capaz de pedir algo que en otro tiempo no se me hubiese ocurrido que fuera posible con la fe, así es la fe, la confianza en Dios va creciendo, como la confianza en una persona que conocemos, la primera vez, bueno, esta persona vamos a ver qué tal es, pues me da como confianza, pero tampoco uno va a abrir las puertas de par en par a alguien que llegó hoy, pero en la medida en que voy conociendo a esa persona, voy conociendo a sus amigos, su reputación, voy teniendo más confianza, y si esa persona me va dando pruebas de fidelidad, tengo más confianza en esa persona, al punto de que un día le dejo las llaves de mi casa, al punto de que le pongo a firmar por mí, le doy un poder para que firme por mí, porque digo, es una persona de mi absoluta confianza, hermanos, si eso llegamos a hacer con alguien que es de carne y hueso como usted y yo, con una persona que es débil como usted y yo, que mañana se puede enfadar por algo que yo haga y tal vez ya no ser la misma persona, si somos capaces de confiar en alguien que sabemos que puede cambiar de parecer de aquí a mañana y uno es capaz de darle la absoluta confianza y decir, es de mi absoluta confianza, hermanos, cuánto más Dios merece esa confianza de nosotros, cuánto más Dios que ha demostrado fidelidad por mil generaciones, merece mi confianza, hoy yo le doy mi confianza a Dios y le digo, Señor, te amo, Señor, te bendigo, Señor, creo en ti, Señor, eres poderoso y majestuoso, Señor, mi confianza es para ti, creo, aumenta mi fe, sí, me falta confiar más en ti, pero me lanzo, me lanzo en este acto de confianza, hay una anécdota de un alpinista que estaba escalando el Everest y el hombre físicamente bien preparado, conocía y su reto no estaba fuera de su alcance, de sus capacidades, ya había escalado otros montes importantes, pues este alpinista con todo su equipo se lanzó y cuando iba en mitad de camino de escalada resulta que tuvo que escalar un peñasco fuerte, no había por dónde caminar, tuvo que con su pico, su herramienta, su arnés irse asegurando, ir escalando. hubo un momento donde resbaló, falló, su pico no se agarró bien y el cuerpo empieza en caída libre, cuando el hombre siente que va en caída libre, solo le queda afianzarse en Dios y dijo Dios mío ayúdame, confío en ti. Cuando dijo eso sintió un tirón tan fuerte en su cintura que sintió partirse en dos, el arnés de seguridad que había asegurado más abajo lo detuvo. y entonces este hombre que que iba ascendiendo ya ya en un momento de de oscuridad donde cayó ya estaba mucho más oscuro, donde iba llegando estaba entre claro y oscuro, pero en la caída libre cayó una parte donde ya todo estaba más oscuro, y no alcanzaba a ver nada, solo sabía que estaba suspendido sobre la cuerda y y es cuando intenta subir por la cuerda no lo logra, intenta tocar a su alrededor no es capaz de tocar la pared de la de la montaña y van pasando las horas se va oscureciendo más y vuelve y le dice a Dios dice bueno si Dios ya me escuchó la primera vez voy a pedirle nuevamente hijo Dios mío pues ya me salvaste de de no matarme en caída libre señor ahora ayúdame a bajar de esta cuerda y escucha suavemente una voz que le dice hijo corte la cuerda y el hombre se espantó ¿cómo? si esta es mi seguridad ¿cómo? Dios mío es el enemigo que me está engañando señor ayúdame hijo corta la cuerda las noticias al siguiente día fueron alpinista muere por hipotermia amaneció congelado suspendido de su arnés de seguridad a cinco centímetros del suelo la confianza en Dios es indispensable a veces me cuesta creer como el testimonio que les doy de la partida de mi hermana ya puedes cortar la cuerda cree en mi no no Dios mío usted ¿cómo va a permitir que un familiar muera? si oré oré para que mi mamá no falleciera de ese cáncer oré y oré y oré y usted no me escuchó te dije que cortara la cuerda te dije que es mi voluntad corta la cuerda y uno se puede resistir a quienes me escuchan y tienen situaciones adversas o parecidas y Dios les pide un acto de confianza no lo duden dice Eclesiástico 2.10 fíjense en todas las generaciones de la humanidad ¿quién que haya puesto su confianza en Dios ha quedado afraudado? ¿quién? la Virgen María acaso Abraham los apóstoles Moisés ¿quién quedó defraudado? la reina Esther Mardoqueo ¿quién que puso su confianza en Dios quedó afraudado? hermanos nadie no lo va a encontrar usted no va a encontrar a alguien que haya puesto su confianza en Dios y Dios le dio la espalda no Dios nunca defrauda confía en el Señor confía en el Señor que te está diciendo lánzate vamos no tengas miedo que el Señor te dé la confianza la seguridad de la fe y en este tiempo de cuaresma confiemos en que es tiempo de orar es tiempo de crecer confiemos en este tiempo de cuaresma a propósito del Evangelio practiquemos la caridad Ricoepulón y Lázaro Ricoepulón nunca practicó la caridad estaba con tantos banquetes que no se dio cuenta que Lázaro estaba con hambre en la puerta de su palacio se perdió el cielo no practicó la caridad practiquemos la caridad en este tiempo vivamos lo que la iglesia nos pide haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras de mí hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti te entrego todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús te entrego oren queridos hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso santifica Señor por este sacrificio nuestras prácticas cuaresmales para que las penitencias exteriores transformen nuestro espíritu por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación bendecir tu nombre Padre rico en misericordia ahora que en nuestro itinerario sea la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza santo 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 el señor el cielo y la tierra están llenos de ti osana 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 los ángeles cantan osana 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 cantemos a dios bendito es cristo que viene en el nombre del señor del señor osana 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 los ángeles cantan osana 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 cantemos a dios santo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todos de él porque estoy en mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía señor mío y dios mío te has entregado por nosotros bendito sea por siempre gloria a ti señor bendito sea este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección bien señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios digamos confiadamente la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concednos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu en Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz dados la paz como signo de reconciliación la paz del Señor la paz llegue a todos sus hogares queridos hermanos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo este es el cordero de Dios dadnos la paz danos la paz dadnos 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 la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo De hecho, son los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Te invito a hacer la comunión espiritual Tú que desde casa sigues con tanta fe y devoción esta celebración Pido al Señor que vaya a tu casa, que inunde tu vida Que te llene de confianza, de fe, de amor Señor, visita tu pueblo Señor, visita los hogares Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Señor, gracias Estás aquí Te puedo sentir, Señor Gracias porque te has quedado con nosotros Bendito seas Gloria a ti, Señor Gloria a ti por la Eucaristía Gloria a ti por tu santa presencia Bendito seas, Señor Gloria al avance Grande eres tú, Señor Grande son tus obras Gracias Sana, bendice a tu pueblo Bendice a tus hijos, Señor Regocíjanos Úngenos Bendito Dios Bendito el santísimo sacramento del altar Bendita esta santa Eucaristía Gracias, Dios Gracias, Señor Porque estás con nosotros Oremos Te pedimos, Señor Que el fruto de este santo sacrificio Persevere en nosotros Y se manifieste siempre en nuestras obras Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Sienta sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Con el auxilio de María Nuestra Madre Pueden ir en paz Demos gracias a Dios 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 Te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén